Vi que era una compañera muy comprometida, una defensora de derechos humanos y le pasó a ella, también me pudo haber pasado a mí. Entonces siento como esa cercanía de la situación, porque también yo estuve en peligro de ser asesinada. El tema de defender los derechos humanos de una comunidad te pone en riesgo y que no es justo de que por ponerte en riesgo a otras personas seas asesinado. Entonces que eso limita también a que otras personas quieran optar ese cargo o asimilar ese reto de querer ser una defensora de derechos humanos porque te ponen en riesgo, en peligro. Vicky murió, yo estoy en Estados Unidos, renuncié a todo, a mi carrera política, renuncié a mi carrera universitaria, renuncié a mis estudios, renuncié a mi comunidad, a mi organización que me costó tanto, que me dolió tanto haber dejado, ¿verdad? Porque fui fundadora de la organización. Entonces yo creo que la gente debe darse cuenta de que sinceramente ser una trabajadora, ser una trans y ser defensora de derechos humanos es una tarea bien difícil, pero es muy satisfactoria.